¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestra unidad número 3 de Beginner 1 y es importante, muy muy importante esta unidad porque es la última unidad de nuestro curso y aquí vamos a poner un poquito en conjunto todo lo aprendido, pero también vamos a aprender aún más. ¿Ok? Entonces aquí tenemos primero nuestro video guía de esta unidad que es el que estamos viendo en este momento. Tenemos la información relevante de la unidad así como el nombre de nuestra unidad que es Delicious and Healthy Food y finalmente vamos a encontrar nuestras actividades de aprendizaje. La primera es la edad 6, vamos a checar. Tenemos nuestro nombre de la unidad, Delicious and Healthy Food, que es el nombre de nuestra ADA. Nuestro trabajo será individual, la entrega máxima será el 7 de enero y tiene un valor de 13 puntos. El resultado de aprendizaje es clasificar correctamente los alimentos contables y no contables en una fidea alimenticia. ¿Ok? Vamos a realizar un organizador gráfico. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí el desarrollo de nuestra actividad. Para ello tenemos que checar muy bien el contenido que vimos en la presentación de nuestra unidad y ver algunos videos. Vamos a consultar una página web que está enlazada a este apartado. ¿Ok? Luego vamos a ver este video que nos va a ayudar a identificar más al vocabulario y cómo se clasifica la comida. ¿Ok? Y aquí está nuestra actividad. Vamos a leer detenidamente este apartado que nos habla un poquito del tema que estamos viendo. Vamos a descargar el documento que tengamos acá, que es un formato. ¿Ok? Que es este formato de acá, donde vamos a realizar una pirámide alimenticia. En esta pirámide alimenticia tengo que poner imágenes relacionadas con el vocabulario visto. Debo que clasificarlo de este lado en los incontables y de este lado los contables. Recuerde que los contables son aquellos que puedo contar a simple vista y los incontables son aquellos que no puedo contar a simple vista. Además, los voy a clasificar de la parte de arriba es lo que menos debo de comer como el chocolate y hasta abajo lo que más debo de comer como banana. ¿Ok? Es importante mencionar que por cada alimento que yo agregue debo de agregar una imagen, un dibujo y su nombre. ¿Ok? Una vez realizado esto voy a guardar el formato en PDF con su nombre correspondiente. No olviden que por cada actividad debo de agregar por lo menos 5 alimentos contables y 5 alimentos no contables. Y también los debo de organizar correctamente. No olviden checar la información importante y las especificaciones así como su instrumento de evaluación. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a la segunda actividad de la unidad 3 que es la actividad de aprendizaje número 7. Esta actividad es nuestra actividad integradora de nuestro curso. ¿Ok? Aquí vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. ¿Ok? Para eso vamos a hacer un repaso de todos los temas del curso. Desde el Verge to be, Present Simple and Full and Countable and Uncountable Nouns. Vamos a realizar el desarrollo. Para eso voy a descargar esta presentación de PowerPoint. ¿Ok? Vamos a verla. ¿Ok? Perfecto. Esta presentación es la que voy a ir trabajando. En cada una de las diapositivas voy a encontrar información relevante. La descripción general, el producto que vamos a obtener. Y aquí vamos a empezar a agregar información. ¿Ok? Aquí voy a agregar el nombre de tu persona favorita. Puede ser un integrante de tu familia, un amigo, un cantante, un actor. El que ustedes consideren que sea el mejor. Aquí vamos a agregar su foto. ¿Ok? Y aquí vamos a poner su nombre. Obviamente debo de borrar todo lo que está en gris para que se vea más presentable en mi actividad. Aquí vamos a describir a esa persona empleando el verbo to be. Como hicimos en el foro 1. Pero ya, vamos a hablar ahora de alguien más. En la siguiente vamos a mencionar sus rutinas de esta persona. ¿Ok? Recuerda que debes de emplear presente simple y terceras personas. Si por alguna razón no conozco su rutina, puedo inventarla. En este apartado... ¡Ay! Sorry. Voy a agregar tres preguntas que me gustaría hacerle a esta persona empleando. O el verbo to be o el presente simple. Cualquiera de los dos se acepta. Pero recuerden seguir las estructuras correctas. Finalmente, voy a agregar la imagen de un platillo. Aquí vamos a describir su platillo favorito y los ingredientes que contiene. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner la imagen del platillo y voy a poner el nombre de este. ¿Ok? Recuerden que también es importante saber qué ingredientes contiene. Y por eso los voy a agregar aquí. Aquí voy a poner qué ingredientes tiene ese platillo favorito. Y los debo de clasificar en aquellos que sean contables y los que no sean contables. Y acuérdense que aquellos que son contables, debo de ponerles A, AN para los singulares o una S en el caso de que sea plural. ¿Ok? Finalmente, si buscas alguna información en internet, aquí debes de agregar las referencias. ¿Ok? Y esta es la actividad número 7. Recuerda guardar tu documento en un formato PDF para poder enviarlo. Si por alguna razón no pudiste realizarlo en PowerPoint o en algún procesador de texto o en tu computadora, lo puedes hacer en hojas aparte y tomarle fotos. Recuerda que esas fotos deben de ser muy, muy claras para poder ser evaluadas efectivamente. ¿Ok? Puedo aquí revisar mi instrumento de evaluación, mi lista de cotejo y mi descripción de A. ¿Ok? Y este es el contenido de nuestra unidad número 3. Espero que hayan disfrutado mucho el curso. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, 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 muchísimo. Que hayan aprendido mucho, mucho, mucho. Y recuerden que si hay alguna duda pueden consultar a su teacher por medio de mensajería de la plataforma, un correo electrónico o por Facebook. ¿Ok? Nos vemos muy pronto y que tengan una excelente semana. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!